Como este colega que llevan meses aquí, jugándose la vida todos los días con una decisión y una entrega que realmente es admirable y que no tiene mucho que ver con la imagen que a veces se tiene en los países europeos de los funcionarios de las Naciones Unidas. Nosotros solemos decir que no somos funcionarios de las Naciones Unidas, somos militantes del ACNUR. Otro vehículo del ACNUR que viene disparado, como loco. Este trayecto de aquí es uno de los más delicados de todos porque tenemos francotiradores de aquel lado y de este lado. Vamos a entrar enseguida en el edificio de las Naciones Unidas de acá, que ha sido tocado por bombardeo estos días. ¿Cuántas cadenas se ha caído en el PQT? He tenido dos bombas de la mañana y uno de este piloto de la semana. Dos bombas caieron en el edificio. ¿Há alguna cosa en la forma d'actuar de Mendiluce que faci que li hagis de dir Compte, que no pots dir tot allò que penses? No. Penso que nosaltres també som xers humans i a vegades és millor ser emocional perquè això t'acosta a la gent. Les hans de comprendre que ens en preocupem i també hem de confiar que el que ens preocupa són els principis humanitaris. O sigui, que estic totalment d'acord que s'expressi amb tota llibertat. Passi el que passi. Aquesta és la façana més castigada de l'hospital de Sarajevo. L'ajudant japonesa de Mendiluce va ser durant un temps l'única esperança d'aquest hospital. Va ser ella qui va aconseguir permís de les milícies sèrbies per trencar el setge i portar oxigen i gasolina a l'hospital. No em senso, sí. Jo... Ah, mire. Uno de los grandes cambios que estoy viendo en el hospital es que desde hace algún tiempo ya hay agua potable y agua en general y que funcionan los ascensores porque hay electricidad. Esto costó meses de trabajo para restaurar todas las líneas destruidas para restaurar las cañerías los accesos de agua y costó la vida de más de 25 personas que trabajaban tratando de reparar los tendidos eléctricos y que fueron asesinados por francotiradores. Gente que trabajaba en brigadas voluntarias aquí, de Sarajevo, bajo nuestra protección con los materiales que íbamos trayendo nosotros. Es una habitación muy segura, por eso están aquí, porque están protegidos del bombardeo por este lado y están cubiertos también por el lado del pasillo y de la otra zona. O sea que es una de las zonas más seguras. La mayoría son amputados o gente que ha sufrido lesiones graves producto de la metralla de bombardeo, de bombardeo. La artillería sérvia está situada al otro lado de la colina y esta parte de aquí hace un frente bastante fácil, pero es más peligroso el otro lado de allá, donde tienen tiro directo contra la ciudad. Efectivament, tot un ala de l'hospital és ara absolutament inservible. Fa temps que no ens tiren bombes, però ens disparen cada dia. Desde esas colinas, desde estas montañas aquí, han bombardeado y bombardean cuando quieren la ciudad, ¿no? Porque toda la ciudad que está rodeada de colinas está rodeada de sérvios con artillería. Un vianant ha estat ferit per un franc tirador. El ferit ha arribat de seguida perquè l'hi han disparat davant mateix de l'hospital. La ferida és molt profunda. Li ha afectat l'os. Però les artèries estan bé. La seva vida no corre perill. Ara el curarem i després l'enviarem a casa encara que estigui ferit. Abans de la guerra no se n'hauria anat mai a casa en aquestes condicions. Però ara els llits els reservem per als ferits més greus. Artebrunque. Jumic. Eres. Iigut. Bé, bés. Artebrunque. Pero eso es el riesgo, por eso hay muchos heridos ahora, porque la gente ha empezado a salir a la calle confiada. L'enviat especial de las Naciones Unidas ha volgut passejar per últim cop pels carrers de la ciudad que más admira de la antigua Yogoslávia. En este lugar, el 27 de mayo, había una cola muy grande de gente que estaba esperando recibir el pan en la panadería cuando dos morteros cayeron aquí y mataron en el mismo momento más de 17 personas, entre ellos al dueño del apartamento en el que yo vivía, al que reconocí a través de la CNN en las imágenes de la sangre y del horror de esta escena que fue realmente patética. La gente estaba esperando el pan allá cuando de pronto cayó esta bomba. Este es un libro que me ha hecho firmar esta señora, donde se recogen las firmas de la gente conocida que pasa por aquí y que rinde un homenaje a las víctimas. Yo he puesto que este lugar quede como homenaje a las víctimas inocentes de esta guerra y que quede también como vergüenza para siempre de los asesinos. Ahí veis una ventana, por ejemplo. En este invierno estábamos horrorizados de lo que iba a pasar en esta ciudad con 16, 18 grados bajo cero de temperatura y descubrimos el año pasado en el Kurdistán que la única manera de salvar a la gente en ciudades que están destruidas donde no hay vidrios es una fórmula de un plástico reforzado que permite cerrar las ventanas y reducir el riesgo de exposición al frío en 14, 15 o 16 grados. Eso nos permitió, con la distribución de 450.000 metros cuadrados de plastic sheeting, llamamos nosotros de plástico reforzado, salvar yo creo la vida de muchas, muchas, muchas personas, sobre todo los ancianos que se quedan en sus casas y que hubieran muerto si no con la exposición al frío. Ese ha sido quizá más que la comida, uno de los elementos que ha ayudado a salvar la vida de los habitantes de Sarajevo este invierno. Pero es realmente impresionante para mí ver que ha pasado el invierno, que hemos llegado a la primavera, que la gente está todavía viva y que después de un año de sitio los niños juegan, la gente sonríe y siguen todavía demostrando esa gran capacidad de amor y de ciudad abierta que han tenido siempre en Sarajevo. Es impresionante ver que no hay una cara de odio en esta ciudad. Y si encontráis alguna, por favor, filmarla, porque no vais a ver una sola expresión de odio en la gente. A pesar de todo lo que han sufrido, sigue siendo gente con el corazón abierto, con la sonrisa en los labios y dispuesta a seguir amando en cuanto le dejen volver a amar. ¿Crees que todavía aquí hay gente que se autoconsidera Bosnia y no musulmanes? Por supuesto, sí, sí. La población de Sarajevo, todos los que han quedado aquí se consideran bosnios. Aunque sean musulmanes, aunque sean croatas, aunque sean serbios. Lo difícil es que esto pueda durar si la guerra sigue, si el horror sigue y si Sarajevo se queda como una especie de isla dentro de un país que está siendo destruido y en el cual todo el mundo queda polarizado por la fuerza entre un grupo u otro. La tesi de Mendi Nuce és que els habitants de Sarajevo sempre havien superat els nacionalismes. Els era igual si el veí era croat, serbi o musulmà. Potser per això li dona una bona part de raó al president dels bosnians, Iset Begovic, de qui vol acomiadar-se de tot port. Les vull agradecer sobre todo por tota la cooperació que hem tingut. Les vull pedir també que mantengan un discurso coherente respecte a l'ajuda humanitària, que no és un obstàculo per a los fines que ellos persiguen en este momento, que és una acció militar. Hi ha un factor bàsic perquè Mendi Nuce respecti més aquest president que Karacic, líder del servis. I és el fet que Iset Begovic és el president legítim d'un estat, Bosnia, reconegut per l'Orient. Aprofito aquesta oportunitat per agrair al senyor Mendi Nuce tot el que ha fet i està fent per nosaltres. Ell i evidentment a l'Agnur. Ha estat excel·lent com a enviat especial d'Agnur i excel·lent com a home, com a persona. En un restaurant soterrani hi ha una festa per Mendi Nuce. El personal d'Agnur a Sarajevo és majoritàriament de la ciutat, de qualsevol de les tres nacionalitats. Recordo el que vaig dir un dia a la televisió de Sarajevo, el 4 d'abril del 92. Vaig dir, no els abandonarem mai, ens quedarem aquí amb vostès i farem tot el que puguem per sobreviure a aquesta guerra amb vostès. I aquí estem. Gràcies. ¡Vosniana!